Vida, pasión, sentimiento. Semana Santa, La Bañeza. Bueno, pues hace siete semanas comenzábamos con este fondo desplegando el cartel de Días de Confradías. Este programa previo a la Semana Santa, que durante siete semanas ha estado con ustedes, pues hablando un poquito de lo que es la Semana Santa, desde el comienzo de nuestro compañero Chema Viejo, entrevistando al presidente de la Junta Mayor de Semana Santa, pasando por la Junta Mayor de Cofradías de Astorga, la Alcalde de La Bañeza, las Cofradías de La Bañeza, la Cofradía de Sagún, su alcaldesa, y como no, al Ayuntamiento y a su Alcalde de La Bañeza, que nos han acompañado durante todos los programas con su patrocinio. Nos queda simplemente en este programa hacer una cosa muy especial. Acaba la Semana Santa y tenemos que ir a ver un centro de pilates donde nos van a dar unas instrucciones de volver otra vez a la normalidad con nuestros ejercicios posturales y demás para corregir esos problemas que hayamos tenido en la acogida de los pesos. Y tenemos también que dar una enhorabuena a nuestro buen amigo Javier Rodríguez de Lirios por dos premios. Uno, el premio como ganador del concurso de la etapa de León y por otro lado la renovación de ese Sol-Resol esta misma semana, bueno, esta última semana que comenzaba la Semana Santa, pues lo ha renovado y ahí está. Bueno, no quiero extenderme más, tenemos que hablar también un poquito de los proyectos que nosotros como productora hemos llegado a acuerdos con Guía Gourbet, pero eso se lo contamos dentro de este espacio. Bueno, pues la Semana Santa se nos va de las manos mañana, día grande también, porque es día de resurrección, domingo grande donde se remata la Semana Santa. Alcalde, en tus manos dejo ya a tu pueblo y al público que nos ve. Bueno, pues lo primero que yo creo que debemos todos estar muy contentos porque al final, tú bien lo dices, mañana es ese domingo de resurrección, hemos conseguido sacar esta Semana Santa, por fin, nuestras calles, tanto La Bañeza como el resto de nuestra provincia han podido disfrutar de esta maravilla que tenemos ya desde el punto de vista cultural como es la Semana Santa y todas esas tradiciones que hay y bueno, pues creo que lo que ha quedado son ganas de que el año que viene, estoy seguro que todas las cofradillas van a trabajar para conseguir otra mejor Semana Santa en el 2023, como nos merecemos y bueno, y luego invitar a todos los espectadores y a vosotros, por supuesto, que sé que lo sabéis, que bueno, que La Bañeza, pues uno de sus grandes encantos es esta Semana Santa, que como bien os dijimos al principio, en los primeros programas, vamos a intentar que sea de interés turístico regional porque se lo merece, pero bueno, que a lo largo, como habéis podido ver, durante esta Semana Santa hay una tradición culinaria diferente, especial, con costumbres que son muy bonitas y que merecen la pena aquí, tanto en Semana Santa como el resto del año en nuestra ciudad y bueno, pues ahora ya nos acercamos a la época estival, que también es uno de los momentos más bellos de año en nuestras tierras bañezanas, en el cual nuestros pueblos, nuestras calles se vuelven a llenar de toda esa gente que pues en su momento tuvo que emigrar por diferentes razones, pero que vuelven y que bueno, pues hacen que durante estos meses que nos vienen a partir de ahora, van a ser meses de alegría, meses de muchas actividades y bueno, invitar a todas aquellas personas que deseen, pues a disfrutar de La Bañeza, de todas esas costumbres que tienen, de todas, su gran premio de velocidad, lo tendremos en breve, de otra serie de actividades que vamos a tener durante todo este verano y que luego, bueno, también su feria agroalimentaria cuando llegue en septiembre, esa alubiada maravillosa y bueno, y que bueno, que al final pues que esto es una tierra de acogida, una tierra de encuentro en la cual todas aquellas personas que lo deseen serán bien recibidas y creo que merece la pena tener una experiencia en las tierras bañezanas. Pues La Bañeza, ciudad abierta, culturalmente, gastronómicamente y por supuesto, las gentes inmejorables. Alcalde, ha sido un placer. Igualmente. Días de cofradía se termina aquí, pero La Bañeza continúa y su alcalde les invita a todos ustedes a que compartan La Bañeza en todo momento. Bueno, pues hace dos o tres meses hemos venido aquí a Trobajo, a Pilates Planet, tal como lo vemos aquí. Estaban preparando una parte dedicada al fitness, dedicado a otro tipo de actividad, no solamente Pilates. Y ya está acabado, ya está acabado porque aquí les vemos trabajando a Saret y un grupo de gente preparándose en el día a día. Saret, te cogemos un momento. Veníamos a ver cómo estaba la obra. Aquí ya vimos que estaba a punto de caramelo. El caramelo ya está. El caramelo está casi, casi listo. Aquí estoy trabajando con los chicos, buscando un poco el ponernos en forma, el trabajar sobre todo, fortalecer piernas. Ahí está trabajando desde la espalda, un ejercicio bastante completo y con bastante peso. Esto me recuerda al tema de cargas que se ha estado sufriendo por personas que se dedican a la Semana Santa durante diez días, dos años sin llevar un paso de Semana Santa y que se han puesto con ese esfuerzo. Esto sería un ejercicio. Esto sería un ejemplo de un buen ejercicio para prepararnos para esos braceros y coger fuerza en las piernas, coger fuerza en la espalda, en los hombros y que nos ayuden ese día a tener que hacer ese levantamiento, mantener la espalda correctamente en la postura y fortalecer. Eso es, por ejemplo, perfectamente igual el levantamiento de un paso, ¿no? Eso es, eso sería la primer carga, cómo deberíamos ejecutarla, pero para todo, nuestra vida diaria, cualquier peso deberíamos ejecutarlo de esa forma. Explícanos un poquito cómo debe ser la posición de la persona. Vale, es una flexión de cadera, el glúteo va hacia atrás, el trabajo se va sobre todo a la zona lumbar y con los hombros y la espalda muy recta va subiendo y haciendo el trabajo con la espalda hasta que estira por completo. Es decir, que no es... Claro, no es el típico, vamos a coger una carga y nos vamos a doblar. Claro, claro, que es cuando vienen las lesiones, ¿no? Eso es, que es cuando vienen las lesiones. Sí, sí, sí. ¿Dónde se producen las lesiones normalmente? Claro, la gente lo que más sufre es de lumbar, casi todo el mundo. Gente de dorsal, gente de cervical por problemas también del trabajo, de manguito rotador, se trabaja muchas horas con el ordenador en día de hoy. Claro. Y claro, esa postura la podemos arreglar muy fácil con el siguiente, que es un poco lo que está ejecutando Mara, que es esa extensión para el pecho, para que también podamos estirarnos todo el día con el ordenador. Pues aquí conseguimos hablar de ese pectoral, tirar de los hombros un poquito atrás y mantenemos también esa espalda, una postura sana, correcta. Por supuesto. Entonces es un poco también... Fíjate qué cantidad de ejercicios... Sí, la variedad es múltiple. Nosotros buscamos un poco el entrenamiento funcional para que luego lo podamos aplicar a nuestra vida real. Claro. Él, por ejemplo, también trabaja con un movimiento muy rotacional, entonces es bueno que fortalezca la espalda para que en esos giros tengamos fuerte la espalda, porque es un movimiento más complicado. Por supuesto. Una carga y encima un giro nos supone una tensión muy fuerte para la espalda. Entonces debemos de saber cómo ejecutarla, no coger pesos excesivos y, por supuesto, prepararnos en el día a día. No el decir, por ejemplo, el tema de los braceros, decir voy un mes antes de tocar el paso y lo que digas... O dos días antes. O dos días antes, voy un poco al gimnasio, esto que preparaste todo el año para ese tema de salud. Esto es cosas que estaba haciendo, luego enseñaros un poquito esto. Sí, mira, aquí tenemos una zona donde llamamos nosotros el cardio, una zona más aeróbica. Silvia está en un airbag en la que está ella misma ejecutando una resistencia al mover los brazos y a las piernas. Y también trabajamos un poquito con el remo. Son ejercicios más aeróbicos en los que trabajas también fuerza, pero a la vez trabajas esa capacidad aeróbica que después de tanto tiempo también con la mascarilla nos viene bien intentar metabolizar. Cuéntanos más cosas que tienes aquí. Sí, aquí tenemos una zona también, sí, zona más acondicionada. Aquí ejecutamos también pilates contra la pared. A mí me gusta mucho trabajar con la pared, es muy sensitiva a la hora de ejecutar algún ejercicio y sentir un poquito todo. Les puedo corregir a la hora de no muevas la rodilla o la cadera. Aquí no hay tutía. Aquí estás en la pared y el gesto es el correcto. A la hora de buscar unas buenas rotaciones para el sistema toráfico, para los pulmones, para la respiración, necesitamos mover esa caja. Estamos cada día más agachados por el tema de teléfonos y demás. Necesitamos lo contrario, buscar estirar y fortalecer un poquito. Así que buscamos un poco trabajo de salto, de inercia, un poquito de todo. Es un entrenamiento muchas veces más personal, más individualizado, donde trabajamos un poco desde una elíptica, desde subirse a la rueda, moverla, una máquina de inercia en la que podemos repercutir en el movimiento concéntrico, nos devuelve la misma fuerza en el excéntrico. Algo moderno, algo que es muy bueno para el tema de lesiones, porque estamos acostumbrados a ejecutar la fuerza cuando contraemos el músculo y no a desarrollar el músculo al estirarlo. Esto lo que conseguimos es un poquito eso también. Dinos qué horario tienes aquí en tu gimnasio. El horario es bastante amplio. El horario comenzamos a las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Descansamos un poquito para comer, volvemos a las 4 hasta las 10 de la noche. Tenemos desde 2 a 3 clases ininterrumpidamente. Tenemos clases de pilates máquinas, pilates suelo y aquí hacemos el entrenamiento funcional. La idea es también dividir un poquito ahí y en el futuro tener 4 salas, enfocar esta un poco más a un tema más aeróbico, la otra un poquito más el tema de la fuerza y seguir compaginando con el pilates. La mayoría de mis clientes hacen fuerza y hacen pilates, porque se ha dado un poco la importancia de estar muy bien estirar y corregir, pero también está muy bien ese trabajo un poquito de cargas y de fuerza. ¿Edades que puedo venir con gente desde niños, desde jóvenes? ¿Qué edades? ¿Hombres, mujeres? El espectro es amplísimo, porque vamos desde infantil, gente con lesiones, 10, 12 años, empiezan así con un poquito de escoliosis, intentamos ya corregirles. Gente de mayores de 65, tengo gente que la dice, es que el problema es una edad. Yo tengo aquí una persona de 71 años que la ha felicitado personalmente de las clases espectaculares que hace, al lado de gente obviamente más joven. ¿Y qué satisfacción ver cómo mejoran a los dos, cuatro o seis meses? A ver, el tema de este centro es que el resultado ha sido sus beneficios. Aquí la gente viene porque tiene un resultado, todos esperamos un resultado. Y lo comunican a los vecinos. Y lo comunican y claro, si de ti vienes y te funciona, el resultado o la publicidad no es necesaria. Esa es la mejor de todas. Es la mejor de todas, el boca a boca y lo de siempre, que tú tengas resultado, porque si yo vengo y estoy dos meses y me encuentro igual... Nos has dado una clase magistral, te tenemos que dar la enhorabuena por todo este proyecto que sigue adelante. Sí, quedan cocinas por hacer, yo siempre estoy en continuo, soy muy exigente, soy muy imperfeccionista y me gusta que la gente esté a gusto, que haya buen ambiente, la gente se ríe, disfruta en las clases. Aquí se está de maravilla y vemos cómo la gente te está esperando para prepararse aquí. Sí, pues ahora mismo tenemos dos clases, ahora que vamos a comenzar, pues con ocho usuarios aquí y con seis en la otra sala. O sea que muy, muy bien, muy contento. Salve, pues muchas gracias. Seguiremos viendo cómo evoluciona esto. Sí, yo espero volver a veros cuando ya haya algún detallito más por las paredes y alguna cosilla más. Pues ustedes tienen que venir aquí y ver cómo estamos viendo cómo funciona Sare y con su pilates. Sare y con su pilates. La Casa del Embutido en Calle de la Rúa. Productos artesanos, productos gourmet, pero sobre todo productos de león, vinos, cestas de regalo, postres, dulces, pastas, quesos, embutidos, chorizos, jamones, cecinas, envasados y loncheados. La Casa del Embutido en Calle de la Rúa. La Casa del Embutido en Calle. Bueno, pues hemos venido casi obligados. Obligados en dos partes, una por la amistad y otra por sus méritos. Javi, el domingo pasado estaba ya aquí con mi mujer y te pregunté qué pasa con el tema de la tapa, ese concurso. Y dices, pues hasta mañana no se sabe nada. Dice, pero yo estoy contentísimo, cómo ha funcionado, cómo ha ido evolucionando, qué pena que no haya más gente. Todo eso, antes de, ¿qué impresión te daba el tema de la tapa? A ver, el concurso ha tenido una acogida muy buena y ha conseguido que la gente se mueva por la ciudad buscando los locales que se habían adherido a esta jornada de tapas. Y buscar ese pincho de calidad. Y buscar esa tapa diferente, ese pincho de calidad, ese ofrecimiento más elaborado de cada casa. Y, bueno, pues intentando que se dé una vuelta también de tuerca a este tipo de consumo. Es decir, a tapear, pero bueno, haciéndolo de una forma más cuidada. Mucho éxito, la gente muy contenta de los locales que nos hemos adherido. Una pena que haya sido tan poquita gente este año, pero bueno, entiendo que la situación no ha sido fácil y que no está tampoco el tema como para arriesgar, sobre todo eso, pues después de un año y pico de pandemia, casi dos años que hemos estado, que muchos locales están un poco reacios a participar en este tipo de iniciativas. Sí, pero bueno, este aliciente que han visto cómo ha ido funcionando la tapa este año, creo que será un motivo para que el año que viene se adhiera más gente. Yo creo que va a haber un momento de reflexión y que la gente se va a plantear que también es posible ofertar otro tipo de tapeo. Indudablemente, el que ya existe se va a mantener, pero teniendo en cuenta que se puede realizar otro tipo de oferta de mejor calidad y mucho más cuidado. Bueno, al día siguiente, este lunes pasado, esta es una grabación que hemos hecho, pues lógicamente llegaba la época de Semana Santa y tenemos que tenerlo todo preparado. Pero este lunes pasado, por fin, se ha decidido que tú seas el ganador. ¿Qué producto es el que habías confeccionado para esa tapa? Hicimos una albóndiga tradicional con carne de vaca de la zona, aunque luego introdujimos un poquito de cerdo, un 25%, que luego esto fue más en un guiso indonesio de cacahuete, con lima, muy fresco y con un poco de yuzu. Queríamos hacer una tapa diferente con un producto de aquí y con una elaboración tradicional. Y el resultado fue muy bueno, la verdad es que la tapa nos gustó mucho a nosotros, primeramente la introdujimos en el menú degustación que tenemos en el restaurante y luego hicimos algo un poquito más pequeño, más accesible de dos bocados para poder comer en la barra. Y grandísima sorpresa, la misma sensación que habíamos tenido nosotros con el plato cuando lo habíamos confeccionado, fue la que tuvo la gente y muy buena acogida. Entonces, súper contentos. Con gente repitiendo. Gente repitiendo, muchas unidades vendidas, sobre todo mucha gente que no nos conocía, que no había estado aquí, que no, por el motivo que fuera no le coincide el local. Y ha venido a conocernos que quizás esa sea la mayor ventaja de esto, poder tener esa difusión, que la gente conozca otros locales que no conoce. Y joder, ¿dónde está el problema? Al final ha sido todo ventajas, encima luego pues eso, nos dicen que hemos sido la etapa más dotada. Con lo cual, un orgullo, mi equipo súper contento y yo también, por supuesto, y orgulloso del trabajo que hemos hecho. Luego va pasando los días y a los dos días, pum, vemos que ahí en la fachada amanece un nuevo sol. Otro sol. Un sol, Repsol, que es el que distingue, ¿por qué te distingue ese sol? Bueno, es una distinción que dan a los restaurantes de calidad. Una guía nacional, que además ahora está teniendo muchísimo auge, tiene un potencial terrible, porque han dado una vuelta a todo lo que había atrás. Es una guía ya consolidada, pero bueno, con una imagen nueva, intentando acercarse a las guías internacionales, intentándolo, o quizás acercándose ya al prestigio que puede tener una guía internacional, como pues es Raya Roja, y luego pues dándonos empuje a la gente como yo, que al final para nosotros lo que es, es reconocimiento al trabajo, ya no mío, sino del equipo que está conmigo, porque al final el local es tuyo, tú eres la cabeza pensante y vas a tirar de él, pero el equipo es súper importante que ellos empujen también. Entonces, reconocimiento al trabajo de todos y un orgullo haberlo recibido durante siete años consecutivos. Y la gente que viene aquí, que no ha tenido la ocasión de probar tus platos, tu tapa especial, o tus platos en general, ¿qué es lo que se encuentra en delirios? Bueno, nosotros somos un local que tenemos tres locales dentro, ¿vale? Inicialmente empezamos siendo un restaurante puro y duro, no teníamos barra, pero con el paso del tiempo evolucionamos un poco, y en la parte interior del local, tanto en el comedor privado como en la sala principal, trabajamos solo menú degustación, tenemos dos tipos de menú, uno semanal, más cortito, de 25 euros, y uno que está todos los días, que cambia quincenalmente, que está disponible por 35 euros. Y luego, en la zona de la barra, de las mesas altas, la zona más informal, donde estamos aquí situados, hacemos la misma cocina, pero sin el formato menú. Raciones, medias raciones, tapeo, para que puedas disfrutar de un minito con tu tapa habitual, y si luego te apetece disfrutar de alguna cosita más. Menú degustación siempre, no nos podemos salir de ese menú, y con eso lo que conseguimos es que la calidad la elevamos, y bueno, pues es venir a llevarnos de la mano por un camino de la idea de las razones. La idea de trabajar con este tipo de menús surge a partir de intentar, sobre todo, trabajar el producto de temporada. Es cuando mejor están las cosas, cuando más asequibles, y cuando más fáciles de trabajar. Entonces, inicialmente partíamos de eso, vamos a trabajar con las temporadas de los productos que corresponden, y luego intentamos que el menú sea muy dinámico. Tenemos reservas hasta ya muy entrado mayo, con lo cual nos permite poder cambiar un menú cada 18 o 20 días, ofrecer un menú diferente, y que cada visita que realices tengas cosas nuevas y sea diferente. Entonces, ese es el planteamiento del menú, que luego al final lo hemos aplicado también aquí a esta zona. Trabajando inicialmente, pues eso, con un producto de temporada de cercanía, y cambiando esa pequeña carta de picar que tenemos aquí, pues eso, cada 20 días, un mes más o menos, que es lo que suelen durar las temporadas de muchos de los productos que tenemos, pues estos pacachofas, espárragos, fresas, que son temporadas muy cortitas, darle dinamismo y que si sales una o dos veces al mes, las dos veces que vengas tengas cosas nuevas. Javi, enhorabuena por todos los premios. Saludos. Por ustedes. Nos hemos acercado al Museo Casa Botines y hemos venido, Agustín Iglesias y yo, porque al final el Museo Casa Botines va a ser casi nuestra casa. Eso es así, sí, porque dado el acuerdo que tenemos aquí en este roller que hemos hecho, la guía gourmet de León, TV Imagen, Academia de la Universidad de Gastronomía y Museo Casa Botines, hemos hecho un gran equipo en defensa y promoción de la gastronomía leonesa, que en breve tendremos un evento muy fuerte. Tenemos el evento presentación, este es el aperitivo, el evento presentación, que será el día 22, dentro de una semana, en el que vamos a hacer esa presentación oficial, restringido a la capacidad que corresponde y donde va a haber una cata y va a ser la punta del comienzo de todas las actividades que vamos a ir desarrollando. El apoyo de la Academia de la Universidad de Gastronomía, importantísimo, porque, lógicamente, todo lo que tenga que ver con la cultura gastroalimentaria tiene que estar presente. Museo Casa Botines, que es el marco ideal. Tu imagen, que somos los que estamos difundiendo todo esto. Y, lógicamente, Agustín, cabeza visible de guía gourmet de León. Proyectos, yo creo que... Todos, a ver si nos da tiempo y tenemos manos suficientes para llevarlos todos a cabo. En cualquier caso, el primer evento que vamos a hacer, que es el día 22 de abril, va a ser una reunión de amigos de grandes empresas, de lo mejor, de la gastronomía de Leonesa, para mostrar que esta unión que tenemos va a funcionar y que tenemos gente muy profesional detrás de nosotros. Va a haber cinco bodegas, va a haber productores, va a haber muchos especialistas, va a haber muchos amigos. Y ustedes lo van a poder ver un pequeño resumen, porque las cámaras también van a estar ahí. Creo que vamos a poderlo ver también en un directo en las redes sociales de la guía, con lo cual van a tener cumplida cuenta de todo lo que vayamos a ir celebrando. Así es. Proyectos de guía gourmet que podamos avanzar. Y ese es el inicio. Sí, sí. Es el inicio. Después, bueno, pues como dijimos en su momento, vamos a tener una publicidad, una publicación trimestral, que va a ser una revista que ya desvelaremos, además también se desvelará el día de la cata. La cata, evidentemente, volverá la guía gourmet a editarse con todos sus elementos y con todo lo mejor de la gastronomía leonesa. Y bueno, ahí estamos, seguimos pensando. Esta primera cata, que no lo hemos dicho, se denomina Benditas Catas, que también tiene su aquel, que también lo desvelaremos en su momento. Luego pasaremos a Benditas Degustaciones. También. Haremos concursos, haremos, fuera de las cata, lógicamente habrá concursos, habrá fiestas, habrá mucha vida gastronómica en León y por León. Y por ustedes, por supuesto. Agustín, ahí te dejo. Os esperamos, os esperamos, queridos amigos, y que disfrutéis de la gastronomía leonesa, que merece la pena. Así es. Vida, pasión, sentimiento. Semana Santa. La Bañeza. La Bañeza. La Bañeza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Casa del Embutido, en Calle de la Rúa. Productos artesanos, productos gourmet, pero sobre todo, productos de león. Vinos, cestas de regalo, postres, dulces, pastas, quesos, embutidos, chorizos, jamones, cecinas, envasados y loncheados. La Casa del Embutido, en Calle de la Rúa.